Cumbia, cumbia, dale sabor Cumbia, los tóxicos Cumbia tóxica Música Es la cumbia que oye a lo lejos el rumor De tambores Clarinete viejo saxofón Música Oye ese tambor Música Cumbia tóxica Música Los tóxicos Música 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 Es la cumbia Que oye a lo lejos el rumor De tambores Clarinete viejo saxofón Música Oye ese tambor Música 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 Música